Hola, 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 hola Así que espero que te guste y nada, lo que voy a estar haciendo en este video es sacándote todas las malas energías que estoy viviendo, ¿sí? Ok, me estabas comentando hace un rato que te dolía mucho la cabeza y te estuve observando mucho y me di cuenta que te sigue doliendo la cabeza. Y es horrible ese dolor de cabeza que nos mata. Y nada, quiero ayudarte a poder calmar ese dolor tan fuerte que tienes, ¿sí? Generalmente cuando nos duele tanto la cabeza es porque estamos sobrecargándonos con pensamientos, con ciertos temas, con temas personales, familiares, económicos, etc. Y no está bueno sobrepensar tanto las cosas porque nos hace mal y nos genera dolor de cabeza. Así que tranquila, tranquilo porque yo estoy acá para ayudarte a calmar ese dolor de cabeza, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es estar, voy a estar controlando a ver si que veo. A ver, que veo, 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 que veo. A ver. Te voy a pedir que llegas esta luz, a ver. Te voy a pedir que la sigas. Seguila, seguila, seguila. Seguí, seguí OK OK Ok, me di cuenta lo que te pasa a vos Es que estás mal de amores Y con unos temas ahí Que no te están dejando tranquila Así que yo te voy a ayudar Lo primero que voy a hacer es sacarte todo ese mal Voy a tirar Voy a tirar Tirar Y cortar Tiro, agarro, agarro Y corto, corto Agarro, 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 agarro Corto, 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 corto Les voy a pedir un favor Vamos a respirar juntes Vamos a hacer 3 respiraciones de 5 segundos intermedios Y cuando inhalemos No, cuando exhalemos Vamos a sacar todo, 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 todo lo malo que hay Vamos otra vez La primera Hay que liberar todo lo malo Otra vez Todo lo malo Repetirlo otra vez Mientras yo te saco lo Te voy observando Te voy a estar sacando todos los hilitos negativos que tienes Acá hay uno complicador Acá hay uno complicador Corto, 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 corto Acá hay uno corto Vos tenés que estar tranquilo Tranquila Todo va a mejorar Ok, a ver Agarro Agarro Y corto Agarro 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 todo lo malo y corto A ver, te voy a cortar Te corto Te corto Te corto A ver Veo que todo lo malo A ver A ver Ay, corto Saco todo lo negativo Corto Ahí está Corto Corto Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Concentrate en el sonido Ves Ves, ves, ves Ves tranquilo Ves tranquila Ves tranquila Tranquila Ay, estoy absorbiendo todo lo malo Otra vez, a ver Ay, te saqué ya más o menos Que estuve viendo que tenía cosas malas A ver, agarro otra vez Agarro 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 Ay, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Todo lo malo Todo lo malo Todo, todo, todo Fuera Todo afuera Todo afuera Todo afuera Todo afuera Todo afuera Ey, 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 ey Saca, saca lo malo Ey, 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 ey Pensá positivo Todo va a estar bien Todo va a mejorar Vos tenés que tener en cuenta también Que nosotros somos personas que sentimos Entonces Está bien estar mal No siempre vamos a estar perfectos Pero tenés que estar tranquilo A ver, agarro 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 Corto, 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 corto Agarro A ver A ver Todo va a estar bien A ver Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo va a estar bien A ver Ok, ok, ok Vamos ahora A tirarte agua purificadora Ok Hay que mezclarlo todo bien A ver Otra vez A ver Concéntrate en los sonidos A ver Otra vez Ok Ok, a ver Te saco, te saco, te saco, te saco Agarro 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 Todo lo malo A ver Voy a agarrar esta Que dice inseguridad Y lo voy a cortar A ver Otra vez Lo voy a agarrar Porque tiene varias ramitas Otra vez Otra vez A ver Otra vez Ok A ver Te voy a acercar un poquitito Ahí está Para que estés más cerquita Y yo te pueda Te pueda ayudar mejor Todo va a estar bien Todo es momentáneo Lo malo es momentáneo Lo bueno es momentáneo Todo es momentáneo Vos tenés que estar tranquilo Tranquila 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 A ver Corto 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 Agarro Corto Agarro Este que dice Inseguridad Otra vez Corto Agarro Corto Corto Agarro Chica Chica Agarro Bueno Espero Que te haya servido Mis palabras Y este video Medio improvisado Y espero que te sientas mejor Y que estés muy bien Y quiero que sepas Que te quiero mucho Y que vales mucho Sos una gran persona Así que no te quiero ver Angustiado O angustiada Por nada Ni nadie Ok Tranquila 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 Todo 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 Va a estar bien Todo 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 Chao Espero que estés muy bien Tranquila 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 Tranquila